Yo, Julián, te recibo a ti, Milagros, como esposo. Yo, Milagros, te recibo a ti, Julián, como esposo, y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. El hombre nos pare, que Dios es como mío. Amén. Amén. Amén.